Vamos a descubrir a una maravilla, Miguel Dantar y nos canta Una Casa Bajo el Sol. ¡Gracias! Pronto estallaba una gran explosión, era el principio del mundo donde vivo yo. Luego, galaxias y estrellas, el agua y la tierra, la luna y el sol. Fuimos nadando de frente, buscando la orilla, el suelo, el calor. Levantamos nuestras manos hacia el sol. Construimos una casa bajo el sol. Con la fuerza de los vientos y el calor. Con un patio al universo, una Arcadia para dos, una nueva dimensión. Solos tú y yo, en la eternidad de nuestro rincón, una casa bajo el sol.